Dry Washing Car, una empresa de lavado de autos en seco en donde no utilizamos agua. Este novedoso sistema de lavado de vehículos se realiza en el mismo lugar donde se estacionan, permitiendo al cliente ahorrar tiempo y a su vez recibir un servicio de alta calidad, ya que se trata de un lavado artesanal, el cual ayuda a preservar en forma intacta la pintura de su automóvil. Utilizamos productos biodegradables, contribuyendo a preservar el medio ambiente. Dry Washing Car utiliza productos por medio de ceras y aplicándolos por medio de atomizador en la carrocería. Encapsula y levanta las partículas del polvo, pudiendo así lavar su vehículo sin una gota de agua. Es por eso que es momento de cambiar el lavado convencional en donde usted desperdicia agua y tiempo para dar paso al revolucionario sistema de lavado en seco, que a la vez encera su automóvil cada vez que lo lava. Consideraciones de este nuevo servicio de lavado de autos El sistema de lavado común desperdicia mucha agua con cada lavado. El agua sucia contamina el medio ambiente. El vehículo queda manchado debido a las gotas de agua que no se secan. Al bajar las ventanillas después del lavado, estas quedan manchadas. Puede rayar la pintura, ya sea con los paños convencionales o si el polvo está muy adherido a la superficie. Al no utilizar agua y ser biodegradable, no contamina el medio ambiente. No mancha el vehículo. No manchan las ventanas, ya que no se usa agua en el lavado. No raya la pintura, ya que encapsula y levanta las partículas de polvo, impidiendo su roce con la carrocería. El shampoo utilizado está formulado para brindarle a su vehículo limpieza, protección y brillo, ideal para cualquier color y tipo de pintura. Protege contra el sol, agua, polvo, rayones y otras impurezas, ya que contiene polímeros extrafinos con protector de rayos ultravioleta para evitar el daño del sol en la pintura de su vehículo. Es un producto de última generación que no requiere de agua, el cual encapsula las partículas de polvo, impidiendo su roce con la carrocería, dejándola limpia y encerada. El silicón protege y restaura las superficies. No blanquea, no mancha los vidrios, no raja las superficies y no es grasoso. Es elaborado a base de resinas penetrantes, abrillantadoras y protectoras para mantener su vehículo como nuevo. Tiene una impresionante durabilidad que deja un brillo moderado, el cual no produce el molesto reflejo en el parabrisas, además de ser antipolvo. El abrillantador de llantas sirve para proteger las llantas de su vehículo, proporcionándoles una capa que evita las rajaduras en las llantas, prolongando su vida. Renovador de neumáticos de excelente terminación y muy durable, el cual deja el neumático con el color original de fábrica y no brillante como sucede con los renovadores comunes. La limpieza de vidrios lo dejará sorprendido. Los productos que utilizamos para la limpieza y pulido de vidrios de su automóvil quitan las partículas de agua que secan en el exterior de los mismos, dejándolos brillosos y limpios. Además, evitan que estos se empañen por los cambios climáticos. El limpiador de tapicería utilizado está desarrollado para ofrecer una limpieza profesional en la tapicería de su vehículo, removiendo manchas las cuales son difíciles de poder quitar en tela, cuerina, vinil, cuero y alfombras, dejando una superficie completamente limpia. La cera para lustrar está formulada para restaurar y proporcionar brillo y protección instantánea a toda clase y color de pintura de automóviles. Se aplica y se lustra fácilmente por ser una cera suavizada y fácil de remover. Al aplicar en su vehículo, brinda una protección garantizada contra el agua y los dañinos rayos del sol. En Dry Washing Car no utilizamos agua. Pensamos en la protección de la loza en donde se lava el automóvil, ya que ésta no se dañará con el tiempo a causa de la filtración de agua. Es importante para nosotros informarle que estamos ubicados en el edificio Multimédica, en el Boulevard Vista Hermosa, Zona 15, y que la aceptación que hemos tenido con el grupo de médicos y público que visitan el edificio es excelente. Descubra usted también por qué nuestros clientes confían en nosotros. Dry Washing Car, lavado de autos en seco, 24 calle A, 2734 Zona 5, Colonia Labor, Teléfonos 5320-4655 y 2334-1386 Nuestro correo electrónico drywashingcar.yahoo.com Dry Washing Car, una empresa de lavado de autos en seco en donde no utilizamos agua.